No la esperaba tan pronto, para esta noche reservado en el Hotel África. ...de una horrible pasadilla. Ya verás, el viento caliente de África ayuda a olvidar. Solo alguna vez hace surgir el pasado. Espero que no suceda. La arqueología no es lo mío. ¿No has sido feliz aquí? No exactamente. Pero te juro que ahora las cosas cambiarán. ¡Gracias!